...de respecto de qué país queremos, porque vamos a hablar un poquito de China, un país que a mí llamativamente te diría, cierto sector de progresismo insiste en tomarlo como un modelo. Alberto Fernández estuvo en la cumbre de los BRICS, organizada por China de forma virtual, y nuevamente elogió muy enfáticamente el modelo chino. Viste que hubo mucha indignación por parte de sectores del gobierno, probablemente con razón, la portavoz y otras funcionarias con el tema del aborto en Estados Unidos, diciendo que era una violación de los derechos humanos. Yo no escuché nada respecto de la situación de los derechos humanos en China, ni siquiera de los derechos de la mujer. Pero si no lo escuchás de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, ¿alguna vez escuchaste a alguien del gobierno decir que en Cuba se violan los derechos humanos? ¿Qué pasó con el encarcelamiento? Condenas a artistas, a artistas por protestar. ¿Vos escuchaste alguna vez? ¿La semana pasada? ¿Alguna vez condenar la violación de derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua? Bueno, por el contrario, te lo defienden. ¿Qué te sorprende? Que no critiquen ni condenen cosas como esta, por ejemplo. Ahora, lo que pasó en China, lo que está pasando en China con la situación de la mujer es realmente dramático. Hay un video que se conoció hace ya varios días, que ha tratado de ser de alguna manera censurado por China, pero que la verdad es que es tan indignante lo que pasó, que está generando un debate incluso sorteando, digamos, la vigilancia que hay. Es un restaurante en la ciudad de Tangshan, esto pasó exactamente hace 11 días, creo que desde hoy. Fíjate, un hombre se acerca a una mujer que estaba sentada en una mesa, eran cuatro las que estaban. Le dice, le toca el hombro, seguramente, digamos, propasándose, ella lo rechaza. Y empieza una golpiza brutal. Las llevan a la rastra, a la calle, las patean. O sea, situación al estilo lo que pasó con el caso de los rugbyers y Báez Sosa en Gessel. Pero acá además se suman otros hombres. Sí, sí, sí. Nueve hombres terminaron participando de esta golpiza contra un grupo de mujeres de entre 24 y 31 años. Dos de ellas siguen internadas hoy, todo transcurrido ese tiempo. Las otras dos están ya recuperadas de las heridas. Ahora, esto planteó todo un debate de varias cosas respecto a la situación de la mujer en China. Primero, que un Estado, que controla absolutamente todo, que para la censura, en términos políticos, está siempre ahí. Lo contamos acá, ¿te acordás? El streamer ese que por mostrar una torta que tenía un dibujito de un tanque, lo volaron del mapa. La tenista desaparecida. La tenista desaparecida. Entonces, había como una cosa de cierta reticencia a intervenir en este caso. Tardaron en arrestar a los agresores. Finalmente fueron arrestados porque se empezó a generar cierta presión. No informaban sobre el estado de salud de las mujeres. Finalmente terminaron diciendo esto un poco que te decía, que hay dos que continuaron internadas y otras dos que no. Pero la verdad es que no está claro si estos que están hoy arrestados van a enfrentar penas tan graves como las que enfrentarían, por ejemplo, si sus deditos hubieran sido, entre comillas, políticos. Y la verdad es que esto forma parte, me parece, de varias cosas que pasan. Después hay otra cosa que también es llamativa, que es que nadie se mete a defenderlas. Hay como una posición de, bueno... No, se suman a atacarlas. Hay algunos que se suman a atacarlas y otros que se quedan ahí mirando el costado, como si no estuviera pasando nada, con mucho temor también a ver si hay alguno acá que por ahí es funcionario o amigo de algún funcionario, entonces mejor no te metás porque no sabes lo que puede pasar. ¿Vos sabés qué? En general el tema, por ejemplo, las leyes de matrimonio, las leyes civiles, digamos, son muy, muy perjudiciales para las mujeres. No está tipificada lo que es la violencia contra las mujeres. Está bastante normalizado dentro del matrimonio, abusos por parte del hombre. Es decir, en todas estas cuestiones sociales de derechos civiles, derechos humanos, China te diría que atrasa, no décadas, casi que hasta un siglo te diría que atrasa China. Cuando muchas veces hablamos de modelos de país me parece que son cosas que hay que tener en cuenta.